Esto se aproxima al perfil de los Molina, Colgate Triple Acción Extra Frescura, la blancura le rodea más la gente de la Ikea, Colgate Triple Acción Extra Frescura, más me gusta, más amigos, más futuros protegidos, Colgate Triple Acción Extra Frescura, nueva Colgate Triple Acción Extra Frescura, extra sonrisas familiares.